Hola que tal mis queridos amigos de YouTube, la verdad es que estamos en un nuevo video y estamos aquí con la PC Hola, suscríbanse al canal de mi carnal Dani y el Stitch, está muy bueno, ya ven sus videos, denle like, compártalo y a todos sus amigos de todo, están muy buenos Nos vemos en un rato mis queridos amigos de YouTube Hola que tal mis queridos amigos de YouTube, la verdad es que el día de hoy tenemos nuevo video y estoy aquí con gomita ¡Holi! Les mando besos y abrazos al canal de Stitch Club, gracias mucho Aquí están los demás chavos que nos quedamos para poder grabar esto y pues nos vemos en el YouTube Sí, haciendo con el surto ¡Vamos gomita! Nos vemos en un rato ¡Suscríbanse! Hola carnal, yo soy Freddy y le mando un abrazo enorme a todos mis carnales del canal De Dani y Stitch, pues este es un nuevo video para el canal, esperemos que les guste, denle like, suscríbanse y nos vemos en un rato Aquí estamos con todos los que nos quedamos hasta el final ¡Más allá! ¡Vamos! 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 También es más guapo el cantante, el conseguido bailarín que se escuche el grito para el pañazo. ¡Vamos! Y en este momento la presina y la presina está en la Chanta de mi mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!